Ocean Carvajal Nery, quiero mandar un agradecimiento a mi gran equipo, a Julieta Nava, a Chava Jiménez, a Ani Rosas, Edgardo Bermeo, a mi hija Aicta, por toda su dedicación en cada proyecto de Ocean Films y a la producción de Telemar por su gran trabajo de difusión cultural de nuestro bello estado, mi gratitud eterna. Muchas gracias Robert por ese mensaje, la verdad es que este mensaje pues es mucho, muchas gracias también a ustedes por la producción, el material que nos hacen llegar para juntos compartirlo con toda la gente que está viendo Telemar, ya sea los Estados Unidos y también a la gente que estamos acá en la región oriente para juntos dar una buena cara de Michoacán, que esa es la cara, ya les he venido reiterando, la cara de Michoacán, la que tenemos que impulsar y la que tenemos que dar a conocer, porque en Michoacán hay mucho, mucho para presumir y gracias a toda la difusión cultural que hacemos aquí en este espacio.